hola qué tal los saludos les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad vamos a intentar explicar una de las variables o una de las herramientas que con mayor frecuencia se utiliza en el campo de la valoración de acciones en este sentido algunas de las principales preguntas que los traders y los inversionistas especialmente sobre acciones se hacen regularmente son las siguientes compro vendo o mantengo tu inversionista en bolsa se ha planteado alguna vez o en alguna ocasión algunas de estas preguntas que no tienen por supuesto una única forma de responderse la inversión no es una ciencia y existe más de una manera de valorar empresas y en este caso más de una forma de valorar acciones y en ese sentido la herramienta del per es apenas una de ellas uno de los conceptos básicos de las inversiones que hay que conocer antes de comenzar a invertir pero y en ese sentido que es el per el per es el acrónimo en inglés de price earning ratio o relación precio-beneficio es decir el per mide la relación existente entre el precio de cotización en bolsa de una acción frente a los beneficios que obtiene esa compañía cotizada año tras año la fórmula de calcular el per es muy fácil solamente tenemos que dividir la capitalización bursátil de una compañía cotizada sobre su beneficio neto en términos matemáticos la fórmula para calcular el per es la siguiente capitalización bursátil esto lo tenemos sencillamente multiplicando el valor de cotización de esa acción en este momento en el mercado por la cantidad de acciones en circulación de esta compañía esa sería la capitalización bursátil y este valor lo dividimos sobre el beneficio neto sobre el beneficio neto el beneficio obtenido durante un año concreto esta fórmula puede aplicarse por lo tanto al conjunto del valor de la empresa cuando hablamos de capitalización de market cap estamos hablando del valor de mercado de la compañía completa o también se puede calcular como es lo más habitual a través del precio de cada acción en este caso solamente tendríamos que dividir el precio de cotización de esta acción entre el beneficio neto por acción el precio de cotización es el que encontramos en la bolsa de valores durante un día concreto y el beneficio neto por acción es el resultado de dividir los beneficios netos totales de un año entre la cantidad de acciones circulando en el mercado de esta compañía que estamos analizando espero no estar complicando algo que es muy fácil pero en términos generales cuando yo estoy dividiendo el precio de cotización por acción sobre el beneficio por acción lo que estoy comparando es el precio formado por el mercado y recordemos que las cotizaciones del mercado se basan en las expectativas acerca del futuro y esto lo estamos comparando con el beneficio por acción que es un hecho real y concreto es decir los beneficios que obtiene una empresa son la realidad la cotización o el precio de mercado de una acción son las expectativas en el fondo lo que el indicador PER está intentando hacer es comparar cuál es la distancia existente en este momento entre las expectativas del mercado que es la cotización de las acciones en este momento en el mercado frente a la realidad de la compañía que son los beneficios obtenidos por esta compañía y en este sentido el PER se utiliza para determinar si una acción está barata o está cara en un momento determinado mide por lo tanto el número de años que el beneficio de una empresa está contenida en el precio es decir cuántos años tardaría el beneficio en alcanzar al precio en otras palabras cuántos años de beneficios de la compañía necesitaríamos para recuperar el dinero invertido en la compra de las acciones recordemos que la hipótesis principal o la teoría principal detrás del uso del PER es que los beneficios netos serán repartidos en la forma de dividendos y si esto es así cuánto tardaríamos en recuperar nuestra inversión sólo recibiendo los dividendos por lo tanto una acción que por ejemplo está cotizando a 90 dólares y que tiene un beneficio anual por acción de 10 dólares tendrá un PER igual a 9 y esto conceptualmente lo que quiere decir es que si todos los años la compañía repartiese 10 dólares de ganancia tardaríamos 9 años en recuperar nuestra inversión si el supuesto principal es que no podemos vender nuestras acciones en bolsa pero cómo podríamos saber si el PER de una compañía si el PER de una compañía cotizada es el adecuado o está ajustado el PER en sí mismo puede indicar ciertas tendencias de forma general un número muy bajo podría decirnos que una acción en particular está infravalorada mientras que un PER demasiado alto nos indicaría que una acción está sobrevalorada o que su precio es excesivamente alto pero no siempre tiene por qué ser así el motivo es que un PER bajo de entre 0 y 10 sólo por poner un ejemplo también podría ser indicativo de que los inversionistas creen que los beneficios de la empresa están cayendo es decir que la dirección de los beneficios que nos ofrecerá la compañía durante los años venideros tendrá una tendencia bajista mientras que un PER alto por ejemplo superior a 20 puntos podría ser un indicador de que sus últimos beneficios fueron bajos por motivos extraordinarios por ejemplo producto de una fusión de una compra o de una adquisición y es por ese motivo que la clave es no usar el PER de manera aislada debemos valorar el PER de una acción comparándolo con su PER histórico o incluso con el PER de otras compañías similares que cotizan en el mercado o con el PER de compañías que están en el mismo sector si el PER de nuestra compañía es 10 y el PER del sector es 15 pero es que además el PER de la compañía que estamos analizando tiene un promedio histórico cercano a un nivel entre 15 y 20 entonces en ese caso sí que podríamos llegar a algunas conclusiones lo que te quiero decir es que el PER por sí solo no nos dice absolutamente nada después de decir esto es posible fiarse de lo que nos dice el PER a la hora de invertir lo que tengo que decir es que el PER es un indicador valioso pero también puede llevar a equivocaciones en compañías que por ejemplo son cíclicas o por el simple hecho de que estas compañías tengan que llevar a cabo amortizaciones o depreciaciones contables que afectan de manera puntual a los beneficios por este motivo los inversionistas más experimentados utilizan siempre más de un indicador a la hora de tomar decisiones del mismo que no comprarías un auto fijándote únicamente en la cantidad de combustible que consume tampoco deberías invertir teniendo en cuenta un único indicador el PER nos ayudará pero no como un elemento aislado sino como un elemento más de un conjunto de análisis que nos ayude a formarnos un mejor criterio recuerda que si este tipo de vídeos te parecen interesantes y si estás aprendiendo si es así déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales y también suscríbete a nuestro canal porque sólo de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad recuerda que si quieres profundizar en tus conocimientos acerca del trading y acerca de las inversiones recuerda que tenemos una cita este próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos te dejaré un link debajo de este vídeo revísalo revisa los detalles revisa su contenido revisa los objetivos que perseguimos y si la propuesta de valor y la oferta económica que a propósito en este momento estamos en una fantástica promoción de preventa si estos dos factores tienen lógica y sentido para ti y además sientes que conmigo puedes aprender y que con mi conocimiento te puedes apalancar si esto es así revisa los detalles te inscribes y nos vemos el próximo 21 de marzo hasta pronto